Porque es un delito meterse, sacando, sacando medicina, ¿eh? En el centro médico, venga amigo, cuida, si te toca una multa, allá estamos. Ya como el pueblo va a decir, ¿eh? Si, pude, 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 pude. ¡Muy bien! 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 ¡Au, chulo! ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Y me engasco poder, dame! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Cocineros! ¡Ya sé si los bastos famosos por el rumbo de Villalta, hombre! ¡Cocineros! ¡Y el rumbo de Villalta! ¡Que le amontonan las mujeres! ¡A uno de Villatacho que anda por el rumbo de Villalta! ¡Imagínense! ¡Ele llegan dos, tres! ¡El compa dice! ¡Yo no me voy a comprometer! ¡Porque yo tengo mi trabajito! ¡Yo tuesto bien lo que es el barrano! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso pasa por aquí! ¡Tratamos de ser imposileros! ¡No! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, vaya! ¡Qué asustado! ¡Estamos sin costeras y sin gastinas, no de nada! ¡Vaya, se viene hoy, vacinas! ¡Tratamos de ser cocineros! ¡Eh! ¡Hombre! Es una vergüenza, verdad, porque hay que dejar el patrón que indique, pero no, yo me llevo esto, yo me llevo al otro y a mí no me ha tocado una pata del cuerpo, hombre, así es, sabrosa la situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!